¡Juana la cubana! Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Con que mueves tus caderas Y aquí estamos los flamers, claro, con Juana la cubana ¡Ay, ay, ay! ¡Baila como Juana la cubana! El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana No, hombre, si sigue teniendo un saoco, que bueno, mira, mira, vamos Los gigantes de la cumbia Venga con el flamazo musical de México ¡Los graves! Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No tracen hasta sudar Baila este ritmo por la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa grasa con que mueves tus caderas Vamos ahí, vamos ahí a este sabor Al estilo de los flamers Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Mírala, 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 ahí va Ahí va con esas caderas Venga Hágale la rueda, hágale la rueda Como Juana la cubana, mírala, 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 mírala pool Exacto, sí, sí, sí V напId�도 a applications de la cubana Mírala, 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 mírala Gracias.